Necesitamos que el nuevo presidente del Banco del Estado nos ayude para extender esta presencia y medidas del Banco del Estado en las oficinas de regiones. Es fundamental que lo que él ya ha determinado para alguna de nuestras comunas en el Maule se extienda a otras comunas donde hay una alta presencia de personas en las oficinas del Banco del Estado y que requieren mantener el distanciamiento físico para evitar el contagio. Presidente Sebastián Sichel le pedimos que mire de qué manera se puede hacer un esfuerzo mayor para que las personas que más necesitan del Banco del Estado cuenten con su ayuda. Gracias.